Dame la orden García Yo no necesito que me respondas Todo lo que haces a mí no me importa Hoy que mi canción al fin tiene sentido Cumplo el deseo desde que era un niño Cantar con el alma y perder la razón Si estás a mi lado mucho mejor Tengo que ser fuerte y matar esta pena Y si no fuera por el rock me tortaría las penas Quiero que me pasen todo el día en la radio Para que me recuerdes cada vez que te extraño Al fin esta noche dormiré tranquilo Porque en mi alma no ha quedado ni siquiera un ruido Tengo en el pecho este dolor Extraño corazón Subo al escenario y no encuentro nada Cada vez te veo más y más lejana Este sentimiento se está poniendo oscuro Y mi cabeza vive de lo absurdo Cantar con el alma y perder la razón Si estás a mi lado mucho mejor Tengo que ser fuerte y matar esta pena Y si no fuera por el rock me cortaría las penas Quiero que me pasen todo el día en la radio Para que me recuerdes cada vez que te extraño Y al fin esta noche dormiré tranquilo Porque en mi alma no ha quedado ni siquiera un ruido Pero tengo en el pecho este dolor Toma con el masturbador Toma con el amor Y perder la razón si estás a mi lado Tengo que ser fuerte y matar esta pena Y si no fuera por el rock me cortaría las penas Quiero que me pasen todo el día en la radio Para que me recuerdes cada vez que te extraño Y al fin esta noche dormiré tranquilo Porque en mi alma no ha quedado ni siquiera un ruido Tengo en el pecho este dolor Extraño corazón Extraño corazón Extraño corazón Matando este dolor Extraño corazón Espectacular 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.